Bueno, para mí es un gustazo darle la bienvenida a tener un programa al señor Bernardo Baraj. Hola Bernardo, buenas noches. ¿Me escuchás bien ahí? Hola, hola Carlos. Sí, perfecto, perfecto. Te escucho bien. Bueno, me alegro. A veces la tecnología nos juega algunas pasaditas, nos hace renegar un poco. Bueno, pero te estoy escuchando bien. Perfecto. Bueno, Bernardo, gracias por estos minutos, por la música. Vamos a hablar un poco, si te parece, así nomás. Bueno, arranco con la patada a la canilla. Arranco hablando de este disco que sé que de alguna forma fue impensado. Fue grabado en un ciclo que se hacía en el CCK, si no me equivoco. Sí. Me gustó la grabación y quedó como disco, ¿no? Fue pensado como disco. Sí, así fue, así fue. Fue un ciclo de jazz que se hizo en la cúpula del CCK. Sí, sí. Que organizaba la FM clásica. Ajá. Y bueno, después cuando escuché la emisión, porque se grababa y después se pasaba por la radio, cuando escuché, me gustó, el audio estaba bueno y lo que habíamos tocado me gustaba. Así que dije, bueno, voy a ver si puedo conseguir la grabación. Y efectivamente la conseguí, ellos gentilmente me la cedieron. Y bueno, hicimos un disco grabado en vivo que, como bien decís, no estaba programado. Acá estamos, en definitiva. Bueno, a mí la cúpula es uno de los lugares que quizás me gusta más del CCK. Me parece el más cálido. Quizás no el mejor acústicamente, pero es el que provoca estas cosas. Que las cosas suenen, que estén lindas. Sí, sí, es muy lindo el lugar. Es muy cálido y bueno, la gente está cerca, está bueno. Claro, es cierto, ahí no hay escenario, estás a nivel del piso, está buenísimo. Sí, hay un escenario, un escenario que más vale bajito, entonces estás... Tenés razón, sí, a veces tocan abajo, a veces lo van armando, es medio modular me parece. Sí, sí, se sube y se baja esa parte, sí. Mirá que, bueno, acá llegamos, al final surgió un disco. Pienso, al ser un disco que no fue pensado, o sea, te gustó, el show se escuchaba bien, el repertorio que estaba pensado en función al show, ¿lo cambiarías? ¿Estás conforme, te gustaron? ¿Qué te hubiese gustado incluir o desarrollar más en el disco, quizás? No, yo estoy conforme con el disco así como está. Me parece que está bien, de alguna manera obedece a, digamos, a la muestra de lo que el trío es. Sí. Y bueno, es un momento de esta formación. Exacto. Y es representativa, ¿no? Está bien, a mí me parece que está bueno. Sí, a mí particularmente me gusta mucho la música en vivo, creo que la música es en vivo. Y si, bueno, tenés la suerte de que quede registrada, está buenísimo. Sí, sí, sí. Pensaba en los últimos trabajos antes de este disco, del trío, con Juan y con Marcelo, este, son trabajos de, son discos de tango, te formaste, recuerdo, te formaste en las primeras movidas de la cueva ya, de Sandro, con Sandro, ¿no? Alma y Vida, La Banda, Banda Espineta, no sé. Nunca te fuiste al jazz, siempre coqueteaste de una forma, con el ida y vuelta, pienso el quinteto anterior a este trío, y ahora volvés al trío con más fuerza, de alguna forma. Sí, porque el jazz es una música que a mí me, que me apasiona, sí, es una música que me apasiona, que me gusta muchísimo, me gusta mucho tocar, lamentablemente no hay muchas posibilidades de tocar, bueno, en estos días ni hablar, pero en general, en general no hay muchas posibilidades de tener una continuidad de tocadas, entonces eso también atenta un poco contra la eficacia del músico en el sentido de no tener un training permanente, ¿no? Es difícil, sí. Sí, es difícil, pero a mí es una música que me encanta, me encanta escuchar y me encanta tocar, lo disfruto mucho realmente, sí. Yo pensaba de esto, quizás surge también la, no creo, pero imagino, puede surgir la decisión de iniciar ese camino del baraj tanguero, cantante, pianista, ¿cómo fue? Después de muchos años, o sea, por decirlo de alguna forma, el tanguero llega después, ya cuando tenías una carrera larga y bien hecha y formadísima como saxofonista. Sí, claro, claro, llega el tanguero cantante. Claro. Sí, claro, porque en realidad yo siempre fui tanguero, así como me encanta el jazz, también me encanta el tango y tengo una, como que esto lo digo siempre, yo soy de una generación que cuando yo era chico lo que se escuchaba en la radio, que era la radio lo que se escuchaba, Sí, señor. Y lo que se escuchaba en la calle, que la gente silbaba y cantaba por la calle, era tango. Entonces eso está muy, es como una semilla que creció dentro mío y que estuvo siempre ahí, porque tengo una profusa información del tango, de sus letras, del repertorio tanguero tradicional, escuché muchísimo y todo eso está dentro mío. Ahora, en el año 80 con Barrueco hicimos un dúo que se llamó Barás Barrueco, que era en su momento, que te digo, en su momento era una rareza, era un intento de rescatar esta vivencia tanguera, porque era un dúo, digamos, con un sentido, si se quiere, experimental, pero que tenía la pretensión de rescatar las raíces de la música rioplatense, el tango, la milonga, el candombe. Y bueno, ya ese fue un primer indicio que de alguna manera tuvo como un sentido de precursor, te diría, porque no era, ahora es muy frecuente escuchar saxofonistas que toquen tango, pero en esa época era una rareza. Sí, señor. Y bueno, después también trabajé mucho tiempo con Adriana Varela, también trabajé en la compañía Tango por Dos, en fin, y también con Barrueco, después además de este disco primero que se llamó Barás Barrueco, que era un disco, como te digo, bastante experimental, grabamos un par de discos ya con un repertorio un poco más de temas conocidos, también grabé con un trío con Alfredo Remus y Juanjo Armida, un disco que se llamó Tangueando, quiero decir... Eso fue uno de los primeros, me parece, que grabaste así en trío, tocando tango, es más definido que lo que hacías con... más definido no es la palabra quizás, es más tradicional que lo que hacías con Barrueco. Sí, 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 correcto, correcto, sí, sí, tal cual, bueno, lo cierto es que, digo, como instrumentista, mi participación en el tango ya data de mucho tiempo, porque ya, como te digo, en el 80 empecé a tocar una música que tenía que ver con el tango, después con el Vitale Varas González, con el trío, si bien la dirección estaba más enfocada a lo folclórico, también había alguna cosa tanguera por ahí. Yo el otro día cuando hablaba con vos te decía, me acuerdo siempre, o sea, las primeras veces que veía a Badía cuando era pibito, tampoco soy tan pibito, y siempre me acuerdo del trío Vitale Varas González, Taquito Militar, y ahí lo tenés, y es como que me quedó grabado en esa dirección. Sí, bueno, bueno, por eso te digo, el tango siempre estuvo presente, pero lo que pasa es que ya desde hace unos cuantos años yo empecé a componer tango, música y letra, y en un momento dije, bueno, lo voy a grabar, lo voy a grabar, ya todo esto me había puesto a estudiar canto, viste, con el afán de poder sacarle el mejor partido posible, y grabé un primer disco de tango que se llamó Tal Para Cual, y que, bueno, nada, fue una primera experiencia en mi condición de cantante, y tocando el piano también. Y eso de enfrentarte, una cosa, a ver, quería hacer una comparación, pero es muy berreta, yo también toco el saxo, una cosa es enfrentarse al público con tu instrumento, pero cantando me imagino que la sensación debe ser bastante peluda, bastante difícil. Sí, sí, la verdad que sí, porque al principio fue, bueno, grabo el disco, viste, o sea, lo grabé en el estudio, llamé músico y todo, pero después dije, bueno, ahora tendría que presentarlo, dije, bueno, así que llegó el momento que alguien dijo, bueno, con ustedes Bernardo Baraj, y salí yo a cantar en vez de tocar el saxo. Claro, y la gente seguramente iba, quizás iban a ver al Baraj saxofonista. Sí, mucha gente ya sabía que venía a ver una cosa diferente, pero siempre el tema de escuchar al saxofonista siempre estuvo, que después del show me decían, che, bueno, pero nos hubiera gustado más escuchar el saxo, bueno, pero bueno, no se trata de lo que ellos querían, sino de lo que yo tenía ganas de hacer. Por supuesto, vos decías de tocar el piano, imagino por ser un instrumento armónico, como segundo instrumento, acompañás en la composición, pero al margen del trabajo este como trío, que es otra cosa, te noto muy cómodo tocando el piano. Sí, la verdad que me encanta, me encanta. Yo no diría que soy un pianista formado, porque no me considero un pianista como los tipos que tocan el piano, pero sí me puedo acompañar bien y me puedo desenvolver con bastante comodidad y disfrutándolo, trabajando mucho también, porque, bueno, yo soy muy constante en este sentido, y, bueno, como te digo, me puse a estudiar canto, y este segundo disco que grabé, que también lo presenté ahora, lo presenté en diciembre del año pasado, fue un disco que yo me sentí como mucho más realizado, en el sentido de que logré, digamos, una... Esperá que estoy apagando la cosa que está acá frente a P. Logré, digamos, una mejora notable en mi condición de cantante, en mi capacidad, digamos, expresiva. Y, bueno, todo eso es producto de mi inquietud de seguir estudiando y también de haber rodado durante todos estos años ese primer trabajo que, lógicamente, necesitaba el baraj cantante y pianista necesitaba inevitablemente transcurrir esa instancia donde, de repente, las cosas no son tan perfectas, pero que, de todos modos, hay que transcurrirlas para llegar a una instancia superadora, y por eso digo, este disco me es mucho más, este... Me parece que estoy mucho más logrado como cantante y pianista, si se quiere, ¿no? Volviendo al disco del trío de jazz con Juan y con tu hijo, bueno, con Marcelo venías tocando en el quinteto, tocaste montones de veces, te acompañó montones de veces. Sí, claro, claro. A Juan lo conocés también de algún trabajo, ¿cómo te sentís en el trío con ellos dos? Bien, bárbaro, para mí es una sesión rítmica estupenda, porque los dos son grandes músicos, Juan es, bueno, uno de los nuevos valores, que ya no tan nuevo, pero bueno... No te lo permito, ningún nuevo valor, ya tiene como treinta y pico de años largos, ¿eh, Juan? Sí, bueno, claro. Bueno, para los que tengo yo, te digo que es un nuevo valor. Siempre lo jodemos los amigos a Juan con eso, digo, vos ya no sos ninguna novedad, tenés casi cuarenta, dejate de joder, viejo, le digo. Claro, 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 no, y además tiene una experiencia, ¿no? Sí, 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 tocó y grabó con todo el mundo. Toca con todo el mundo, sí. Con todo el mundo. Y bueno, es un tipo que toca bárbaro, ¿no? Con una capacidad rítmica, armónica, estupenda, y me da mucho gusto tocar con él. Y hacen una buena dupla rítmica con mi hijo, que yo valoro especialmente. Me da mucho gusto tocar con él porque, bueno, porque es mi hijo, pero además porque es un baterista muy dúctil, es un baterista muy musical, que se adapta muy bien a la música que se está tocando, que tiene una sonoridad muy pastosa, muy para nada agresiva. Bueno, nada, me encanta tocar con Marcelo. Se entiende clarito, clarito. ¿Cuál es la, o sea, si bien sabemos la situación que estamos viviendo, ¿hay idea de presentar esta música de nuevo en vivo, tocarlo, hacer rodar este trío más adelante o en algún momento que se pueda? Sí, sí, la idea siempre está. O sea, a mí me encanta salir a tocar y eso es mi vida, ¿no? Es la parte más linda, creo. Y sí, ojalá todo esto pueda, se solucione pronto y podamos volver a tocar, estar en contacto con la gente. Uf, qué te parece, se estreña muchísimo. Bueno, nada, estaremos atentos entonces, Bernardo, a las músicas. Gracias por estos minutos robados por la música. Tengo que decir que hoy hablé con dos amigos cercanos que tengo, yo digo colegas, pero suena irrespetuoso. Y Jorge Freitas me dijo, uh, cuando estés con Bernardo, mandale un abrazo grande, un saludo. Y Fernando Ríos de Largenya también me dijo lo mismo. Ah, bueno, bueno, retribuíselos. Seguramente están por ahí atrás escuchando esos dos atorrantes. Sí, a Jorge hace rato que no lo veo, pero bueno, espero que esté bien y también le mando un saludo a ambos, a los dos. Y si me permitís, antes de despedirnos, me gustaría contarles a la audiencia que en este contexto, digamos, de aislamiento y de imposibilidad de salir a trabajar, el tema de la enseñanza vía Skype se ha convertido en prácticamente el único aspecto laboral posible para nosotros los músicos. Y bueno, nada, contarles que estoy dando clases por Skype. Bien, bien, vamos a compartirlo después porque sí, hoy ha cambiado todo ese paradigma de la enseñanza, del vivo, de todo, y ojalá que en algún momento se acomode para que volvamos a esa sensación de estar enfrente del otro. Sí, ojalá que sí. Nada, Bernardo, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos, por las músicas. Bueno, espero verte pronto. Bueno, al contrario, gracias a vos por este llamado. Gracias. Gracias, un abrazo. Hasta luego.